Yo estoy loco por librarme de unos ojos que has en mí. ¡Ah! ¡Tan querido fascinarme! ¡Siempre clavados en mí! ¡Tan querido fascinarme! ¡Siempre clavados en mí! Yo estoy loco por librarme de unos ojos que has en mí. ¡Ah! ¡Tan querido fascinarme! ¡Siempre clavados en mí! ¡Tan querido fascinarme! ¡Siempre clavados en mí! ¡Oh! ¡Eso cuando las miro! ¡Es tan grande mi emoción! ¡Cómo si un mal desafío! ¡Cómo si un mal desafío! ¡Me arrancará en un suspiro! ¡El alma y el corazón! ¡Canteluco! ¡Eso cuando las miro! ¡Eso cuando las miro! ¡Está grande mi emoción! ¡Iso cuando los El desafío me arrancará en un suspiro el alma y el corazón.